¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que sea hasta la manega Que venga las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora donde rompe cintura ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! ¡Y la gente quiere que sea hasta la manega! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que sea hasta la manega La fiesta que se envía Yo me voy a beber a un abría La fiesta esta que quema Hay cortas mujeres buenas La rumba es daquear, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, y eso sigue hasta mañana Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta y fiesta, no me para nadie La rumba es daquear, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, y eso sigue hasta mañana Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Ya así se almó, todo el mundo por me rompe cintura Sube, sube la temperaảnura, con mi ritmo rompe cintura Y mira como se le pide la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la tempera Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la tempera Dale, 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 dale Esa fiesta te encendía, tú no me verás más fría Esa fiesta está que quema, a estas mujeres buenas Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez Rope cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Cintura, dale cintura, dale cintura Dale, 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 dale Ja, ja, ja